Hola, ¿qué tal amigos de Pasión desde las Gradas? Bienvenidos. En esta oportunidad tenemos una entrevista especial. Tenemos una invitada de lujo realmente aquí. Estamos muy contentos. Nos encontramos con Cacau Fernández, jugadora del Corinthians. Cacau, muchísimo gusto. Un placer tenerte aquí en Pasión desde las Gradas. Nada, que es un placer estar hablando con ustedes y gracias por la invitación de la entrevista. Gracias a ti por la apertura. Cacau, se viene una final importante ante Ferroviaria. Ya será con esta tu tercera final. Ya has jugado tres. Entonces, es la tercera final, justo también con un ex-club donde tú ya jugaste y disputaste también la Copa. ¿Qué sensaciones tienes de cara a este duelo? ¿Cómo crees que podría pasar una clave para que Corinthians derrote a Ferroviaria y logre una nueva Libertadores? Recordemos que lo anterior fue con Audax, pero con el nombre de Corinthians. Sí, bueno, para mí estoy muy contenta porque es mi tercera final. En 2015 en Colombia y Medellín, yo jugaba por Ferroviaria. Tengo mucho respeto por el equipo de Ferroviaria. Y en 2017 a Audax-Corinthians, que ya era el Corinthians. Y ahora llegando en la tercera final este año con el Corinthians. Y ya jugamos mucho con Ferroviaria este año. Ya es el ochavo partido que vamos a jugar contra Ferroviaria. Entonces, conocimos bien el equipo. Casi todos le ganamos, pero a ellas nos ganaron la liga en Brasil en la final, en los penales. Entonces, fue muy duro, fue muy difícil. Y ahora creo que mañana será diferente. Vamos a por todo para ganar y lograr este año tan maravilloso que tiene sido para nosotras el Corinthians. Sí, justamente, como tú lo decías, lograron incluso sobreponerse en la semifinal del campeonato paulista. Pero perdieron en el de Brasil, Eirao. Sin duda va a ser una linda final en el Olímpico de Atahualpa. Cacau, ¿cómo te ha parecido Quito en estas semanas que has estado? ¿Te ha gustado la ciudad, la comida, a ver si también ya has probado? ¿Qué te ha parecido aquí la capital del Ecuador? Me gustó mucho. Pudimos salir a pasear, a conocer la mitad del mundo, que tenía muchas ganas de conocer. Y la gente aquí nos acogió muy bien. Hemos llegado y estaba teniendo problemas con el país. Pero nosotros aquí muy bien, mucha seguridad, con todo el apoyo de Comembol. Y nada, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que mejor, una vez ya finalizada la Copa, qué es lo que mejor te llevarías? Obviamente, si quedan campeones sería el título. Pero con lo que te quedas de Ecuador, tu mejor recuerdo y también del equipo, en este balance general de la Copa Libertadores, que ha sido muy buena para Corinthians. Bueno, aquí, claro que lograr va a ser un triunfo para nosotras. Ganar mañana y ser campeones, claro, eso es lo más. Pero me gustó mucho Quito, el clima, parece un poco con São Paulo. No hace tanto calor ni tanto frío. Por la noche sí, pero ya no estamos por ahí. Y la gente también nos acogió muy bien. Me encantó aquí en el hotel, por ejemplo. Nos hicieron, nos dieron regalos. Y toda la gente, muy bien con nosotros. Aquí también pudimos estar todas juntas un tiempo. Eso no pasa tanto. Entrenamos y es una cosa muy profesional. No estamos tanto tiempo juntas todos los días. Y entonces me quedo con esto, que esto ha hecho nosotros estar más juntas, unidas. Y nos da más fuerza. Pero del país es eso, que la gente nos acogió muy bien y me encantó. ¿Qué significa para ti jugar en Corinthians? Corinthians es muy conocido, no solo en Brasil, sino en Sudamérica, por su gran historia, pero también por su hinchada. La torcida de Corinthians es muy fiel, la sigue mucho, pero en el fútbol masculino obviamente se vive con mucho fulgor. ¿Pasa lo mismo en el fútbol femenino o cómo lo vive la gente allá con ustedes? Bueno, ya sabes que el Corinthians es un gran club y la hinchada es, son locos por Corinthians. O sea que no importa el deporte, ellos apoyan a todos. Entonces con el fútbol femenino, como es ya el cuarto año, ellos van a nuestros partidos y apoyan igual. Claro que no es tanta gente como el masculino, pero ya poco a poco eso está creciendo. Y como todo el fútbol femenino en Brasil, la gente está conociendo más, está apareciendo más en la tele. Y todo eso, entonces más gente conoce poco a poco a cada día más. Y la hinchada es una locura. Los queremos mucho porque ellos nos apoyan a donde sea en Brasil. Hay corintianos en todo Brasil. Entonces siempre que vamos a algún sitio hay por lo menos 5 o 10 que ahí están cantando todo el tiempo. Y eso nos encanta mucho. Es espectacular, sobre todo para sentir ese apoyo también. Y Cacau, ahora que estén dos equipos brasileños en una final de Libertadores, se habla muy bien de que Brasil es una potencia futbolística y está más que demostrado a nivel de fútbol femenino. ¿Cuánto crees que ha desarrollado tú cuando empezabas a jugar profesionalmente a cómo está ahora? ¿Cómo ha desarrollado, cómo ha sido ese progreso del fútbol femenino en Brasil? Bueno, yo soy una que empezó muy temprano y hace muchos años. En 2005 creo que yo empecé así profesionalmente, ganando una beca solo. No ganaba dinero ni nada, no era profesional como en el Corinthians. Desde allá creo que ha crecido mucho el fútbol femenino en Brasil. Los equipos más grandes como São Paulo, Palmeiras, Santos y Corinthians, claro, están haciendo el fútbol femenino, obligados o no, por Comembol. Pero la gente ya está más interesada por el fútbol femenino y está creciendo cada día más. Canales, canales digitales, eso nos ayuda mucho. La internet hoy es todo. Entonces, por eso nos ayudó mucho. Yo creo que es el principal crecimiento para el fútbol femenino, la internet. Porque si no hay la tele, la gente ve por el móvil, el celular, que es muy fácil. Entonces, todo el mundo conoce. Y el fútbol femenino está creciendo bastante en Brasil. Este año, además, porque el mundial femenino pasó en la tele, en dos canales. Entonces, se habló muchísimo de la selección brasileña, femenina, y de dónde juegan estas chicas, de sus clubes, de todo. Entonces, eso nos ayudó mucho este año. Y creo que va a seguir creciendo. Eso ojalá sea así, creciendo cada vez más. Eso es lo que queremos, lo que soñamos para el fútbol femenino en Brasil y en todo el mundo. Sin duda, y esa también es la tónica, quizá no solo en Brasil, sino en muchos países, donde recién el fútbol está empezando a ser profesional. Como aquí en Ecuador, por ejemplo, que este es el primer año. Entonces, como tú mencionas, es muy importante ese apoyo de los medios de comunicación para que el fútbol femenino crezca. Te quería preguntar, justo topando el tema desde que empezabas tu carrera, cómo estás ahora, cómo es tu tercera final de Libertadores, qué ha cambiado en Cacao desde que jugó su primera final, con la que ya estás próxima a disputar. Bueno, no hace tantos años, fue en 2015 la primera en Medellín. Y creo que no he cambiado mucho, pero he crecido, claro, como jugadora, experiencia. Yo creo que lo que más me creció fue la experiencia como jugadora, por haber pasado, por haber llegado en finales de la Liga de Brasil, ganado Libertadores, ya sabemos más cuando llegamos hasta aquí, por ejemplo, ya tenemos más experiencias para pasar para las chicas más niñas. Claro que sí, Cacao. Y quería topar también en esta entrevista un tema muy importante, y es sobre una canción que tú creaste, Yoga Data, y precisamente fue un hit en el último mundial de la Copa del Mundo femenina. Se la escuchó en todos lados, realmente, en lo personal me gusta mucho la canción. ¿Cómo nace esa idea de crear esa canción? Porque ya es hace algunos años, tengo entendido, y recién el video se hizo este año. ¿Cómo nace la idea? ¿Con quién la creaste? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, esta canción hicimos una amiga y yo, Gabriela, ella no juega más profesional, pero juega fútbol, somos amigas todavía. Y así en el autobús tocamos, yo toco pandeiro, un instrumento típico de Brasil, y ella otro, tantán. Entonces hacemos samba y pagode, como llamamos allí también. Y hemos dicho así, o sea, como nada, vamos a hacer una canción, una música para el fútbol femenino, porque no hay ninguna. Y empezamos con un poquito, contando una historia, y luego yo canté el refrán, ¿cómo se dice el refrán? ¿El refrán? El... El estribillo, quizás. El estribillo. Eso. Escribimos y todo el mundo dijo que era muy buena la canción, y ya se espaló por todo el fútbol femenino de Brasil, y eso fue en 2011. Y todo este año, nosotras, ella como tiene su trabajo, yo con el fútbol, es muy difícil, no tengo mucho tiempo, pero decimos, año que viene, vamos a lanzar, a grabar un clip, y grabar en un estudio la música. Y hemos hecho todo para grabar, y con ayuda de mucha gente, Cris Gambaré, que es nuestra directora de fútbol femenino de Corinthians, nos ayudó también con el campo, con el club, y pudimos grabar, y la música fue una pasada, justo en el día que empezó el Mundial, lanzamos en YouTube, en Instagram, toda la red, y toda la gente compartió la música, las chicas de la selección, y la música se tornó un hit del fútbol femenino brasileño, y me encanta. Y aquí también, yo veo que la gente conoce, ya de entrevista, preguntando por la canción, las niñas, en el estadio, cantando mi canción, eso me encanta mucho. Es que también, el mensaje de la canción trata de decir eso, que inspirar a las niñas a que jueguen fútbol, y que no tengan miedo, eso es también, que se sientan identificadas, y aparte que el ritmo es muy bueno, o sea, la canción salió, como dicen en Brasil, de una brincadeira. Sí, sí, yo jamás imaginé que la música llegaría hasta lugares, como aquí, o como el fútbol femenino sudamericano, entonces, y inspiración para niñas pequeñas, que yo no tuve eso, entonces, para mí es un honor hacer tanto por el fútbol femenino, porque mucha gente se identificó con esta canción, con esta música, y las niñas que sueñan con el fútbol, siguen cantando mi música, y la inspiran, entonces, eso para mí es todo. Cacao, si nos puedes cantar un pedacito de la canción, yo me sé un poco, yo la inicio, y tú la vas siguiendo, ya, porque, a ver. Muy bien, felicitaciones a Cacao por la canción y muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, un placer para nosotros tenerte aquí en Pasión desde las gradas, muy agradecido por la apertura. Quiero que le envíes un mensaje a nuestros seguidores de Pasión desde las gradas, un saludo, a todo el Ecuador también, e invitar al partido de la final que se jugará este día lunes, que asistan al estadio, no se ha visto mucha tónica de buen marco de público en los estadios, que asistan a esta final, que sin duda va a ser un gran partido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para el fútbol femenino, eso es muy importante, y llamo a la gente para que vea el fútbol femenino, nuestra final brasileña, Corinthians y Ferroviaria, que será un partidazo, y que van al estadio, y eso, que muchísimas gracias. Cacao, muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias. Gracias.